Gracias por ver el video. 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 ¡Sube las manos, Fabi! ¡La mano derecha, Fabi! ¡Súbela! ¡Venga, Fabi! ¡Batearlo, Fabi! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza, Fabi! ¡Bien! ¡Súbete bien! ¡Súbete por un lado! ¡Ale, dale! ¡Izquierda, chiste! ¡Cabeza, cabeza! ¡Cabeza, Fabi! ¡Cabeza! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cabeza, cabeza! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cabeza, cabeza! ¡Oye! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Díganse cómo está saliendo! ¡Cabeza, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Vamos, Fabi! ¡Oye! ¡Las manos, Fabi! ¡Cuando vean que se escuchan las puertas, las puertas dirigidas a la intenta! ¡Ay, ahí, interna! ¡Patearlo, patearlo! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!